Pues ya salió el peine, este Norma Piña es oficial, a ver Norma Piña se lanzó en contra de Arturo Saldívar a través de una denuncia anónima, lo que con lo que no cuenta la derecha conservadora, Albino, siempre es con que el pueblo de México va a indagar, hay bastantes canales de difusión, compañeros youtubers, medios alternativos, tenemos a Contralínea, pues si tú quieres tenemos a La Jornada tenemos uno, tenemos a personajes como Noroña, ¿no? Diputados muchos canales de difusión Epic Menú y Barra, que más adelante vamos a hablar de él, y la gente se dio cuenta, a ver ¿cómo es posible que a Emilio Lozoya no lo juzguen? O sea, todo el sexenio se llevó el proceso Tomás Herón de Lucio Murillo Caram, que ya está en su casa, la justicia en México se vende al mejor posor, pero ¡ah! El delincuente más buscado de México en estos momentos es Arturo Saldívar Lelo de la Rea y, pues, de inmediato aceptaron una denuncia anónima y dijo la gente ¿quién es? Bueno, Norma Piña queriendo jugarse las de muy inteligente mandó a un chivo expiatorio que es finalmente esta señora Elba Sánchez quien es este parte de la justicia es magistrada del circuito del Tribunal Colegiado en materia penal de administrativa de Zapopan, Jalisco vamos a ver parte de lo que dijo con con Joaquín López Dóriga y le dice a ver ¿qué denuncias pusiste? y dice la señora pues déjame revisar bueno vamos a ver parte de lo que dijo agradezco que compartan que se suscriban que le den manita arriba amigos, amigas a este canal permítame esta denuncia fue elaborada dentro de la propia institución de investigación tal vez él se condujo se condujo así y por lo que yo voy a aprobar creo que es así como él se conduce y por eso puede hacer ese tipo de afirmaciones bien entonces usted va a presentar la denuncia formal contra el expresidente de la corte así es con mi nombre y sin necesidad de anonimatos ¿me puede decir que yo de un modo que yo entienda perdón acusándolo de qué? tengo aquí mi documento tengo aquí déjame checarlo Albino o sea le interpuse supuestamente siete denuncias pero déjame si no es de ahorita pues ya lleva tiempo la señora Elba Sánchez diciendo híjole ya tengo las denuncias y apenas sabe de qué denunció es el chivo expiatorio cuánto dinero se está llevando esta magistrada por hacer el juego sucio por dar la cara finalmente pero esto es parte de lo que está haciendo del compendio de marranadas Albino que está haciendo la suprema corte de justicia de la nación y que el presidente de la república el día de hoy dice a ver ahora resulta que la justicia sí es pronta y expedita en este caso es una vendetta política dice el presidente veamos y ahora hay un debate en contra del ex ministro Saldívar y dejaron a diferencia de otros casos dejaron este entrar una denuncia anónima y le dieron este celeridad justicia pronta y expedita y este y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar de que tiene todo nuestro apoyo nuestro o sea ahí el presidente López Obrador les da en la torre o sea ahí sí muy rápido pero cuando es a los delincuentes híjole esos señor delincuente en el caso de Murillo Caram lo tuvieron que escoltar hasta su casa vea ustedes las chingaderas que hace Norma Lucía Piña y ahora resulta que un elemento valioso y al fil de la 4T para el próximo gobierno es no se trata de una cacería de brujas te compartía una nota periodística Albino hace un momento y veíamos dentro de ella quienes están detrás de toda esta situación y le comento algunos nombres Carlos Slim Elu quien señaló que después de culminar el sexenio del presidente López Obrador iba a tomar medidas en el asunto cartas en el asunto lo mismo Salinas Pliego los directivos del Cruz Azul los directivos del Heraldo medio de comunicación o sea englobemos todos los medios de comunicación convencionales están enojados y han tomado represalias a través de Arturo Saldívar el maestro Albino Córdoba te saludo con mucho gusto hola Iber Alejandro amigas amigos un placer saludarles el tema de Saldívar está en boga es una cacería de brujas por supuesto ahora resulta que todos los que tuvieron jueces y juezas un fallo a favor de la cuarta transformación tienen que estar bajo investigación porque no investigan al que dejó libre a Chayo Robles digo Rosario Robles es la maestra de la estafa la dejaron libre la mujer esta linda Cristina Pereira toda la millonada de dólares que se llevó de este país porque así lo decidió Normis su amiga así se hablan son amiguis bueno ok ahora salió el tema también de Murillo el más reciente porque ya salió Juan Collado Mocelo abogado de Salinas de Peña salió libre también el ex director de Pemex Lozoya prisión domiciliaria y lo último Murillo Karan un ex procurador de la república involucrado directamente en la famosa verdad histórica que resultó ser una mentira histórica detrás de todo este todo este andamiaje en contra de Saldívar está también el florero Gerst Manero quien pues se habría molestado bastante porque no le llevaron el caso como él quería en el asunto de los familiares políticos bueno yo entiendo a los empresarios que están detrás de todo esto porque al final de cuentas pagan impuestos tienen que pagar impuestos y aparte porque se ven perjudicados ante una que ya se viene y esto lo vamos a trabajar luego se viene la reforma al programa de pensiones pensiones para el bienestar y de dónde por qué se molestan ellos ah porque son los que administran las Afores o sea estos aparte de no pagar impuestos administraron las Afores durante muchos años cuidado ahorradores se viene la reforma de las no 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 se viene lo normal es una modificación que es legal que no requiere las dos terceras partes que Morena tiene la la mayoría y Piña nada más es una ejecutora Norma Piña por cierto si se digo porque ahorita lo acabo de ver va a empezar una serie de manifestaciones contra los candidatos no es contra los candidatos van sobre Claudia lo dijo en su momento el abogado Huizachero este de Abidulfo Rosales y es parte de los golpeteos que hay en contra de la cuarta transformación porque no han podido hacer nada y no van a hacer nada Norma Piña lanza esta cacería de brujas en contra de Arturo Saldívar Lelo de la Rea pero Arturo Saldívar pues creo que tiene instrucciones de calmarse porque Arturo Saldívar conoce los vericuetos de la corte todos y sabe donde están los más pillos de esa suprema corte de justicia de la nación y podría defenderse con toda facilidad pero creo que como es parte del equipo de Claudia Sheinbaum y es uno de los perfilados a ser fiscal general de la república pues Gers Manero tampoco está muy tranquilo que digamos ya empezó porque Gers Manero o el florero de este país fiscal general de la república ha sido y es amigo íntimo de varios ministros y muy amigo de Norma Piña para tener una idea de dónde viene todo esto en contra de Arturo Saldívar Arturo Saldívar ha dicho denle investiguenme solo que hay una jurisprudencia que no permite tomar denuncias anónimas jurisprudencia leyes asentadas que ya se discutieron muchas veces pero la suprema corte ahora se convierte en un elemento político ante la desesperación de que no alcanza nada Arturo Saldívar se puede hacer para un lado y no pasa nada aparte no les alcanza el tiempo para meter una controversia constitucional cuando está en marcha el plan C y seguramente llegará a juzgar por lo que son los ejercicios demoscópicos Claudia Sheinbaum tiene bien claro que van dos iniciativas a la cabeza de todas primero reforma al poder judicial segunda reforma político electoral donde va el INE donde van todos los partidos políticos y es lo que los tiene aterrados han vivido este país lo que han querido los partidos políticos han sido negocios que se venden al mejor postor el poder judicial sabemos en qué condiciones se encuentra y entonces creo que el propio Arturo Saldívar podría defenderse muy bien porque si alguien conoce a la suprema corte y a Norma Piña a la misma Norma Piña es Arturo Saldívar fue presidente de la suprema corte atendió casos de corrupción atendió casos de nepotismo es cierto muy difícil una reforma de fondo sin embargo esta es una cuestión meramente política y bueno Claudia Sheinbaum está atenta a lo que está pasando incluso da el espaldarazo a Arturo Saldívar que es en este momento pues el que lleva los los conversatorios por la transformación conversaciones por la transformación relacionados directamente con lo que es la justicia el tema de justicia y ahí pues hay un proyecto muy interesante para homologar a todas las las fiscalías de los estados y que estén bien vigiladas por la Fiscalía General de la República para poder homologar acciones porque actualmente todos los problemas que se viven están en los estados y bueno con el florero ya qué más podemos esperar Gertz Florero es una persona fría calculadora amigo de Norma Piña amigo de estos empresarios que algunos le traen ganas a Saldívar porque no falló a su favor entonces todo el el movimiento mediático que se ha dado en contra de Arturo Saldívar tiene una finalidad quemarlo dicen que es un knockout no creo porque mientras te respalda a quien tú apoyas el presidente de la república o a ver vayamos a los hechos que tanta credibilidad tiene Norma Piña con estas acciones irregulares ilegales porque no hay posibilidad de que una denuncia anónima la tome ya metieron un chivo expiatorio ok pero ella presentó presentará las denuncias y qué tipo de denuncias no las que llegaron no o sea ando buscando ando buscando al pendejo que se las crea o sea cómo es posible no ya sacaron un chivo expiatorio ok si Claudia le dice a Arturo Saldívar defiéndete saca los expedientes negros de Norma Piña los va a sacar está que se pela por sacarlos Norma Piña usted le crea Norma Piña o le crea el presidente ahí está el nivel de de credibilidad que se puede manejar en este caso de Saldívar pues yo le creo a Claudia le creo al presidente yo no le creo a Norma Piña este tipo de eventos en los que a todas luces se denota una venganza de tipo político y una metamorfosis de la Suprema Corte para convertirse en un partidillo político del PRIAN pues eso es muy evidente con qué elementos pueden ir sobre un ex ministro o ministro en retiro ex presidente de la Suprema Corte cuando es es obvio es más toda la gente lo puede ver además de que el grueso de la población y la base social de este pueblo de México clama clama saquen a Piña ya saquen a Piña por favor por favor que aunque sea con decretazos si la pueden sacar presidente dice todo el respaldo Arturo Saldívar como es posible que ahora sí toda la celeridad y en otros asuntos se tardaron cuando se trata de sacar de la cárcel y llevarlo a prisión domiciliaria a Murillo Caram el creador de la verdad histórica junto con Tomás Herón de Lucio a su casa escóltenlo por favor pues ya se acabaron esos tiempos no pero es una orden de un juez o sea aquí tiene que haber una cuestión de análisis muy puntual porque creo que los diputados podrían someter a juicio político a Norma Piña si se puede nada más que no es que es mucho problema bueno pues ustedes están para atender problemas y me refiero a los diputados de la cuarta transformación a los meros meros petateros líder de la bancada de la cámara de diputados Ignacio Mier ya cuando menos llamen a comparecer a Pérez Dayán que fue el que cometió el error de avalar una 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 disgregación de la ley de la industria eléctrica que estaba aprobada por la misma suprema corte y van sobre otros asuntos similares que falló la corte en su momento a favor pues está muy claro todo no se pueden hacer pendejos porque estamos atentos a lo que está pasando si hay una jurisprudencia jurisprudencia que es una ley ya establecida en los parámetros jurídicos en la que dice no se deben tomar en cuenta denuncias anónimas ¿por qué? porque no sale la persona el nombre de las personas es muy fácil ponerle un cuatro a cualquier persona a cualquier funcionario a cualquier persona con denuncias anónimas no trae nombres nadie le da la cara nada más las avientan y Norma Piña dice que sí sí procede contra la jurisprudencia contra lo que han definido los propios ministros y ministras dígame usted si no es bastante obvio que lo que quieren es una venganza en contra de Arturo Saldívar le aseguro que si se hubiera ido con Xochitl Galvez o con el PRIAN no lo molesta pero como ven el trabajo que tiene Arturo Saldívar y la y que está perfilado para ser el próximo titular de la Fiscalía General de la República pues obviamente hay muchos intereses en juego muchos lo que pasa es que Arturo Saldívar tampoco se vende el mejor postor y eso ya le escala bastante porque saben que se vienen acciones en contra de algunos de los propios ministros una vez que ya ya los quitemos y elijamos nuevos ministros se les va a poner color de hormiga por eso tienen tanto miedo por eso actúan así por miedo sin embargo también actúan de manera ilegal y eso hay que decirlo así es que ahora ya salió un chivo expiatorio es esta señora no sabemos ni quién es ni qué madre la parió pues ah pero ya sale para ella presentar las denuncias con en calidad de qué pregunto yo de en calidad de asesora jurídica de abogada de las personas que nadie sabe quiénes son saquen los nombres saquen los nombres que eso es lo más importante verdad que no hay nombres no es que son denuncias anónimas pero así nos vamos a echar a Saldívar no creo no creo que se lo echen y no creo que lo doblen Iber Alejandro así es Albino a ver quiénes son los que están detrás te comentaba la aristocracia mexicana tenemos a a Salinas Pliego tenemos a a los Briviesca por supuesto no podemos olvidarlos los hijos entenados de Fox tenemos a los Televisos Bernardo Gómez aunque ha sido afín a la 4T lo cierto es que a ninguno les gustó que les cobraran impuestos a ninguno les gustó que el presidente López Obrador ya no le regresara el dinero como antes sucedía en gobiernos anteriores el equipo Cruz Azul el Heraldo el Universal que está en quiebra desde que llegó la 4T entonces hay que entender de dónde vienen todas estas denuncias es un compendio no sólo es obvio también el madrazo más fuerte por supuesto es es de que los empresarios dicen pues sabes qué detén la cuarta transformación nosotros nos las damos las manos aquí de un lado le jugamos que estamos con la 4T como es el caso de Carlos Slim y por el otro lado tenemos a un fiscal que es vengativo que ha participado en varias vendetas no sólo de su familia y se concentró todo el sexenio en una vendeta personal en vez de atender los problemas álgidos los hoy ya sale libre estoy muy encabronado me inconformo qué bueno qué bueno que se inconformó imagínate si no Murillo caramba está en su casa me inconformo qué bueno pero no está en la cárcel nada más le recordamos y el presidente López Obrador al darle su respaldo también te habla de que no está contento con el trabajo del fiscal Alejandro Gertz Florero porque si en Palacio tienen la información fidedigna de que Arturo Saldívar va a reemplazarlo en la fiscalía pues el presidente tiene elementos de prueba para defender precisamente a nada más y nada menos que a Arturo Saldívar es necesario entender esta otra vertiente que se genera a raíz de todo esto pero el presidente ya admite con toda humildad no me dio tiempo porque tenía muchos problemas este país hay que decirlo teníamos el tema del bicho teníamos el tema de la violencia que tampoco le dio tiempo de arreglar al presidente tenemos el tema del tren maya el aeropuerto la corrupción todo eso Albino dice el presidente tenía muchos problemas le toca la continuidad a Claudia Sheinbaum y no solo la continuidad Albino sino marcar su propia agenda entonces en esa agenda que trae la doctora Claudia tiene un alfil tiene un apoyo que es precisamente Arturo Saldívar Leluela Rea que bueno estas marranadas Arturo no se las traga no se las va a tragar simplemente los está dejando precisamente por eso y lo que tú dices Albino es muy correcto o sea a Lorenzo Córdoba le aplaudieron el árbitro imparcial se fue allá a reunirse con el prianato no hay ningún detalle ah pero que no sea Arturo Saldívar Leluela Rea que como es alfil de la 4T y toca directamente sus intereses pues imagínate Albino les dolió perder 20 mil millones de pesos que tenían en guardadito pues como no se van a lanzar en contra de de Arturo Albino si es una jugada racional porque es entendible es entendible hasta donde van a llegar para precisamente detener la 4T Albino si el gran problema de la derecha del prianato en este caso es que nadie les cree y yo creo que Arturo Saldívar nada más que lo suelte tantito Claudia y va a sacar los expedientes que trae de los ministros y ministras los conoce bien y los conoce hasta la médula sabe que tranzas y mudanzas se manejaron desde adentro así es Albino qué te parece si vamos a más información ¿no? ¿no? Gracias.